La cantidad importante de colegios, tanto públicos como concertados, de esta ciudad van a empezar a participar en catas de aceite de oliva virgen extra. Pero no es cualquier aceite de oliva virgen extra, sino que estamos hablando de nuestro aceite de oliva virgen extra, de nuestra cooperativa San Agustín. Y aquí tengo a mi derecha a su presidente Rafael Guzmán, al cual quiero agradecer que hoy esté aquí con todos nosotros. Y, en realidad, lo importante, lo nuclear, el fondo de la cuestión de esta rueda de prensa, pues lo va a comunicar el presidente de la cooperativa, que es el que tiene, evidentemente, más conocimiento y sabe de qué va todo esto. Miren, para nosotros, para este equipo de gobierno, nuestro aceite de oliva virgen extra, el que fabricamos aquí en Linares, puedo decirlo de alguna manera, es un tesoro todavía aún desconocido. Creemos que tiene unas cualidades para la salud impresionantes. Y esto significa que estamos en la obligación –y, además, lo hacemos encantados– de darle toda la promoción del mundo. También quiero disculpar a mi compañera Rosario, que es la concejal de Educación, que iba a estar hoy con nosotros, pero, como saben ustedes, tiene una gran empresa y, bueno, no ha podido venir por motivos de su trabajo. Le hubiera encantado a ella estar aquí, lo mismo que le he agradecido a Rafa. Yo tengo que agradecer de corazón el trabajo que ha hecho mi compañera Rosario y todos los trabajadores del área de Educación, para poder llegar a esta situación de las catas, que vamos a empezar con los colegios, que también les adelanto que la intención es que, dentro de unos meses, además de colegios, pasemos ya a asociaciones, colectivos, empresas. Tenemos que intentar difundir nuestro aceite de oliva virgen extra por –permítanme la expresión– por tierra, mar y aire. Sí les voy a leer unas breves palabras de lo que mi compañera Rosario de Educación tenía intención de trasladarle hoy aquí a todos ustedes. Mire, con esta cata pretendemos que el estudiante adquiera mayores conocimientos y concepción de los alimentos, y ello le puede llevar a hábitos alimenticios más saludables, a conocer la dieta mediterránea, pero también que se aprenda sobre la historia del aceite de oliva y su importancia cultural, especialmente en nuestra provincia, y valorar el patrimonio local. Desde Educación, en el mes de marzo y abril, se han realizado para primaria y secundaria jornadas de salud nutricional, con más de mil alumnos que han participado en ellas. Queremos agradecer a todos los centros escolares que, una vez ofertada la actividad, la han acogido con agrado e interés y que potencian el desarrollo integral de su alumnado, mejorando la motivación, habilidades, bienestar socioemocional y preparación para el futuro, y especialmente por cuanto esto fortalece la comunidad escolar y fomenta un ambiente inclusivo, donde el estudiante puede explorar y desarrollar sus talentos y pasiones. Si me permiten, y yo ya concluyo, les voy a pasar la palabra al presidente de la cooperativa. Los colegios que van a participar, evidentemente, esto es un listado abierto. Si algún colegio más, que son conocedores todos, quieren participar en esta actividad, esta lista está completamente abierta para cualquier centro educativo. Pero, a día de hoy, los que van a comenzar con estas catas son Santana, Salesianos, Esclavas, Virgen de Linarejos, Europa, Colón, Safa, Francisco Baños, Ciudad de Linares, García Chamorro, Tetuán, San Joaquín, Acel y Presentación. Como pueden ver, el listado es bastante amplio y, vuelvo a repetir, a insistir, este listado está completamente abierto para cualquier otro centro educativo que quiera participar. Sin más, le paso la palabra a Rafael Guzmán, el presidente de nuestra cooperativa. Desde siempre, en nuestra cooperativa, en plena campaña de recogida de aceitunas, hay una tradición y es que recibimos la visita de centros educativos de Linares. Lo bien que acogen los niños y niñas de nuestra ciudad, como lo que es enseñarles el proceso de elaboración del aceite de oliva, desde que llega el remolque hasta que llega a las torvas de recepción, entra a la fábrica donde se muele y, ya cuando viene el resultado final, que es ver salir el chorro de aceite de oliva, nos hizo pensar que podríamos llevar esta actividad también a la aula de los colegios. Hicimos nuestros pinitos, ya visitamos algún centro y el año pasado, por ejemplo, también estuvieron en el centro de participación activa de Linares, pero nos dimos cuenta que sin la colaboración del ayuntamiento nos iba a costar mucho llegar a todos. De ahí la propuesta que yo hice personalmente al Concejal de Agricultura y que hoy da sus frutos. La cata de aceite es un proceso divertido y ameno para los niños, en los que mediante una presentación se les enseña lo que es un poco de la historia del olivar, donde se planta, cuáles son los mayores países productores, tipos de variedades. Seguimos con lo que es el proceso de formación de la aceituna, tanto desde la brotación, floración, cuajado de frutos, endurecimiento del hueso, hasta lo que es la recolección. Les enseñamos los distintos tipos de recolección que hay. No es lo mismo el tipo de antes, cuando íbamos con las varas, que ahora mismo que ya vamos con los buggy o con las cosechadoras cabalgantes. Y terminamos enseñándoles lo que es, mediante vídeos y diapositivas, cómo entra la aceituna a la cooperativa, cómo pasa por las batidoras y lo que es el proceso hasta que al final termina en las mesas de nuestras cocinas. A su vez, siempre le llevamos un par de aceites distintos. Les enseñamos cómo se se diferencian los aceites, cuáles son sus atributos positivos, cuáles son sus atributos negativos. Les enseñamos cómo se cata. Y luego, para el final, pues claro, lo mejor para ellos siempre es la degustación, con el típico desayuno molinero que nosotros le llamamos, con su buen rozo de pan. Y ya también les enseñamos productos que muchas veces maridan muy bien con el aceite de oliva, como puede ser, por ejemplo, el chocolate, el queso fresco. Para terminar, les comentamos lo que son los beneficios del aceite de oliva para nuestra salud y los usos culinarios que tiene. Como ven, es una actividad muy sencilla y muy amena. Y en los sitios donde hemos ido, pues la verdad es que tiene una gran acogida. Muchas veces el tipo de vida que llevamos ahora mismo hace que nuestros hijos o nuestras hijas se piensen que todas las cosas salen del supermercado. Y entonces, pues que solo ir a cogerlas del están y ya está. Y entonces, esta es una manera muy sencilla de enseñarles la preveniencia de lo que es de los alimentos que tenemos día a día en nuestra mesa. Y nada más. Simplemente darle gracias al ayuntamiento por permitirnos hacer esta actividad que nos permite dar a conocer el alimento principal y vertebrador de la dieta mediterránea, la cual es la más saludable del mundo.